...debería decir si son ellos o no lo son, ¿no? Eso es lo que está haciendo en moragas, seguro. Eso es cosa de moragas. ¿Tú crees? Pero mira, Podemos ha tenido una virtualidad muy sorprendente, que es, por cierto, lo que ha desquiciado completamente a Errejón, que es, al final, un político de laboratorio. Es que al abrir Alcantarilla, lo que ha salido de allí es incontrolable, pero lo ves en los municipios, no solo en Twitter, ¿no? Han sacado, han dado cartas de naturaleza institucional a un sentimiento puramente nihilista que está extendido en buena parte de la sociedad española, particularmente en la más joven, y que además se distingue mucho porque, ¡ah, tiborra!, las hueves de comentarios, ¿no? Ese tipo de personal, que en la vida institucional normalmente no cuenta porque solo rompen cosas, ahora tienen un referente ideológico-político estable. Sí, pero Podemos también tiene cosas curiosas, Podemos. Por ejemplo, ¿sabíais que el hermano de José Ignacio Bert es candidato de Podemos? El exministro de Educación. Su hermano, Juan Pablo Bert, es candidato de Podemos, el número uno de la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real. Juan Pablo Bert es profesor de Historia del Arte en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha estado muy implicado en movimientos de protesta contra la ley educativa impulsada por su propio hermano. En protesta por los recortes aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy en 2013, trasladó sus clases de las aulas a la plaza del Pilar de Ciudad Real, donde mostró públicamente su rechazo a la LOMCE. Desde Podemos destacan su prestigio y reconocimiento en la provincia y confían en sus aportaciones en materia de educación. No nos dejan de sorprendernos, ¿no? Cabe todo en Podemos, ¿no? Cabe hasta el hermano de Bert. Todo franco tiene su Ramón. No, pero vamos a ver. Acordaros de Doris... Perdóname, Román, que lo estaba hablando yo y voy a ser muy cortito. Digo que es que en Podemos, en poco más de un año y medio de... Estar ante las cámaras a un nivel nacional grande, más allá de sus cuevas, esas alcantarillas, las que se hacía Esparza, está ensayando el tercer discurso. El primero era el que le llevó a la asociación europea, el discurso bastante radical, el de... asentado más en su línea más natural, que es el leninismo y ese neocomunismo que están... El segundo, que llega hasta aquella concentración en la Puerta del Sol, en la que tratan de estructurar una izquierda nacional... Y que no les ha salido. Y claro, y el tercero que es, a partir de las autonómicas y municipales, viendo efectivamente que al levantar la calle Alcantarilla, ha salido todo literalmente Alcantarilla y literalmente de todo, ahora están en un magma en el que tienen que votar en Cataluña dividiendo a sus diputados. Cinco a favor de España y cinco en contra. Así que en tres discursos, en poco más de un año y medio. Y si no funcionan, pues tendrán otro. Mira, la otra familia de hermanos discrepantes era Chiqui Venegas por el PSOE y su hermana Doris por Herri Batasuna. Claro, ¿qué le pasa a Podemos? Pues que Navarra se va a presentar junto con Bildu, por ejemplo, al Senado, con Geroa Bay y con... ...